estos son los titulares municipales la municipalidad san josé le otorgó el título de hijo predilecto del cantón al padre sergio valverde por su labor realizada en las obras del espíritu santo la municipalidad la juega le informa que a partir del 6 de marzo y hasta el 14 de abril se realizarán trabajos de perfilado y asfaltado en diversas calles del cantón con el fin de mejorar la movilidad urbana la municipalidad de alajuelita continúa con las labores de construcción de las aceras en las localidades de concepción y alajuelita centro están cuentan con los requerimientos de la ley 7600 la municipalidad de talamanca recibió la visita de autoridades del instituto geográfico nacional inder y miembros del despacho de la diputada rosalía brown estos recorrieron sitios donde persiste la problemática fronteriza como la pérdida de tierras y productos agrícolas a los pobladores la alcaldesa de san carlos carol salas manifiesta recibir malos tratos por parte de miembros del partido liberación nacional que el grupo político de liberación nacional cree que eso es normal gritar ofender andar gritando ofendiendo y los demás partidos políticos que son de oposición siempre han callado y han sido permisivos y para muestra un botón de lo que semana a semana sucede en las sesiones del consejo municipal donde ha quedado grabado el abuso la violencia política y los gritos hacia mi persona la municipalidad de puntarenas estrena una nueva identidad visual del cantón central en un trabajo co creado junto con la comunidad los expertos del centro municipal de urbanismo social dan un significado especial a la palabra puerto déjanos ser parte de tu reacción y síguenos para más contenido esto es un servicio especial para los gobiernos locales de costa rica envíanos tus titulares y déjanos hacerte parte de la reacción cr.com